¿Qué es lo que estamos buscando es modernizar el registro civil? Tenemos grandes problemáticas dentro de este mundo de registro civil. Pues para empezar existe una gran diversidad de requisitos y de procedimientos en cada registro civil, discrepancia en las correcciones, en las rectificaciones, en las enmiendas o en las aclaraciones, diversidad de criterios y en algunos casos obsoletos sistemas de registros. Lo que se tiene que hacer es reformar nuevamente esta ley del registro civil para poder homologar y armonizarla, porque cada registro civil tiene sus propios requisitos, sus propias consideraciones. Y eso lo que nos está generando es una lentitud para el tema de tener un acta de nacimiento y que el acta de nacimiento viene siendo la llave para lograr tener otros derechos más universales, educación, salud, etcétera. Renapo o los registros civiles son los que van a concentrar esta información. Yo no te voy a dar información que tú no me requieras. Y por supuesto va a haber una garantía por parte del Estado para que estos datos se estén salvaguardados. La realidad es que la cultura de seguridad de la información y de seguridad en nuestro país no es premiar, no es lo mejor del mundo. Está probadísimo que incluso la Sedena, que era como debería de ser, mejor dicho, la referencia, digamos, a nivel México de seguridad de la información, pues los hackearon, ¿no? O sea, les bajaron los correos. Y te digo, o sea, obviamente eso no es un tema que ellos a lo mejor estén haciendo las cosas mal, pero el nivel del esfuerzo que existe del otro lado para hackear es tan amplio que sí se requiere del mismo nivel de seguridad del otro lado y que no siempre existe, ¿no? Vas a tener los datos de absolutamente todo el país, pues, o sea, se vuelve un target atractivo para quien quiera hacer cosas mal. Quienes atacan bases de datos de información son muchísimos, ¿no? Entonces, el riesgo sí es amplio, la verdad. Y ahí hay que distinguir. Habrá unos que lo hacen porque les pagan para hacerlo y habrá otros, y son muchos, que lo hacen literalmente por deporte. Porque puedo, o sea, porque pueden hacerlo, porque quieren poner en marcha, digamos, en visualizar las habilidades que tienen de lograr esto. Entonces, ¿cuál es el riesgo otro que podríamos tener? Pues, digo, si se llegara a hackear, ¿qué digo? No ha pasado, digamos, en ese nivel del SAT, no le ha pasado un bloqueo grande. Del otro lado, a lo mejor Pemex sí le secuestran las computadoras. ¿Quién sabe si la información era delicada o no era delicada? Pero, bueno, nosotros como personas chicas, pues, digo, estamos sujetos a, digo, a estas ondas de suplantación de identidad, por ejemplo, de que seamos, que estemos expuestos a que si tienen nuestra información nos hagan fraudes financieros, a los económicos de otras índoles. Cuando hablamos de datos biométricos, tenemos que tener mucho cuidado, porque los datos biométricos, a diferencia de otro tipo de datos, como, no sé, un número telefónico, un correo electrónico, los datos biométricos no se pueden cambiar. O sea, son inherentes a nuestra persona. Entonces, justamente cuando hablamos, por ejemplo, de una vulneración, ¿no? Si alguien tiene, no sé, mi iris, si alguien tiene mis huellas dactilares, yo como persona no los puedo cambiar y ellos pueden suplantar mi identidad de forma súper sencilla, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema, ¿no? Hablar de por qué una base de datos biométricos. Otra cosa es que se habla mucho de que son para como ayudar a limitar un poco la burocracia, ¿no? Para acelerar procesos. Pero no tenemos realmente una evidencia contundente de que el uso de datos biométricos sea una medida que en realidad funja para abordar el tema de la burocracia, ¿no? O sea, desde el artículo creemos que es una medida tecno-solucionista, es decir, la tecnología va a salvar al mundo, ¿no? Pero la tecnología en sí misma es una herramienta, no es una solución, ¿no? Y cuando hablamos de datos biométricos, o sea, cuando queremos acelerar cuestiones de burocracia o queremos mejorar cuestiones de identidad, etc., podemos movernos hacia otras alternativas, ¿no? Porque conllevan un montón de problemas que van más allá de las vulneraciones que pueda tener un sistema o una base de datos con esta información. También se vuelven una herramienta hacia la vigilancia masiva, ¿no?, de la población. Lo que queremos es simplemente que se homologue y se armonice para que los 32 registros civiles tengan las mismas condiciones, entreguen la misma información. Ahora bien, no va a entregar la de todos, va a entregar la de un cierto número de personas que es la que los están solicitando. Y lo que buscamos es que hoy por hoy tengamos también esa modernización en este registro civil que desde hace 164 años, desde su creación, no se ha renovado. Y, por ejemplo, también la otra. Parece chiste, pero es realidad que tenemos personas, por ejemplo, que se casan en Yucatán, se vuelven a casar en Veracruz y se vuelven a casar en la Ciudad de México y con personas diferentes. Y el problema está a la hora de que esta persona fallece, entonces, ¿quién es la que tiene que recibir? Pues la pensión, ¿no? Entonces, pues la más... Y de eso tampoco tenemos un registro. Esa información también la tenemos que cruzar, pues para la hora también de darle la protección tanto a los hijos de ese matrimonio como a la persona con la que se casó. En el caso de Estados Unidos, hay 21 millones de mexicanos y mexicanas en el exterior. Se van para empezar de manera ilegal y cuando quieren accesar a otros derechos no pueden, pues porque ellos no se llevaron sus documentos. Entonces, si ellos logran tener esta digitalización, pueden ir al consulado y en el consulado les pueden dar de manera gratuita su acta. Estar también claros de que solo se va a ver una gran coordinación, se va a cruzar esta información y solamente se entregará lo que se está solicitando, pero no más. Y, por supuesto, en temas, por ejemplo, como son las fiscalías para el caso de búsqueda de niños, niñas o personas desaparecidas, pues eso también va a ayudar para el tema de dónde encontrarlos, ¿no? Tener mayor información. Y, además, pues todavía tienen dos años para que esto se pueda operar. O sea, va a ser un proceso poco a poco para la digitalización, etcétera. Pero lo que ya se requiere, lo más importante ahorita, es lograr que se apruebe esta reforma de homologación y armonización para la organización y el funcionamiento de los 32 registros civiles. En este sentido, ¿no? Para empezar, la centralización de datos ya es un problema de facto, ¿no? Hablamos de un gobierno que no solamente tiene muchísimas vulneraciones a su sistema, sino que también abiertamente ha filtrado información. Públicamente ha brindado información personal. Entonces, ahí ya hay como un cuestionamiento de qué va a proteger mi información si hasta el momento no se ha protegido esta información de la manera en la que se debería de realizar. Y como mencionas, al pasar una ley, ¿no? Y una ley que tiene repercusiones tan importantes al ejercicio de nuestros derechos, o que puede incluso limitar nuestro acceso a servicios, etcétera, tienen que existir ya medidas previas. O sea, eso de vamos viendo qué pasa en estos dos años, es válido y no es aceptable. Si vamos a aceptar, o sea, si se va a aprobar una ley de este calibre, tenemos que tener ya clarísimos cómo ciudadanía, como personas habitantes del territorio, porque incluimos infancias, etcétera, tenemos que saber cómo se va a proteger esta información. Lamentablemente, y es el problema de una ley de este tipo, es que aunque no estemos de acuerdo con las estrategias que adopte el gobierno en materia de tratamiento de datos personales, etcétera, como se convierte en un puente o en un paso hacia el acceso a servicios y acceso a derechos, una vez que este sistema exista, va a ser muy difícil que aunque no estemos de acuerdo, nos podamos quedar afuera de él. Si esto pasa, si esto sucede, vamos a tener que alinearnos a pesar o vamos a tener que otorgar datos que no queremos otorgar, y vamos a tener que ponernos en la mira incluso de ataques digitales, aunque no queramos, porque se va a convertir en un requisito para el acceso a derechos. Por el otro lado, también hay información de errores y sesgos al interior de las tecnologías biométricas, que tienen que ver con muchísimas cosas, principalmente con el perfilamiento racial, con el racismo científico, que generan errores en la identificación de las personas, o que incluso pueden derivar en procesos de perfilamiento racial en el acceso a servicios, o en el acceso a programas sociales, o en el acceso a muchas otras cosas. Desde el artículo hemos hablado mucho de lo problemático que es esto en el sistema de justicia, por ejemplo, en cuestiones de predicción delictiva que utilizan sistemas biométricos y que llevan a errores que pueden llevar a gente inocente a la cárcel, solamente por cómo se ven, por su fenotipo, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta al hablar de un sistema de este tipo, y de nuevo, y repito y reitero, porque es un tema que además trabajamos de manera muy fuerte, la cuestión de la vigilancia. Tienen todo de mí, ¿no? O sea, ya no hay nada que pueda utilizar para proteger mi anonimato, mi confidencialidad, mi privacidad. Y en México tenemos un, pues tenemos una larga historia de vigilancia, masiva y selectiva, ¿no? Y esto va a poner en riesgo a personas que ya de facto se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como serían periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, entre otros. Ojalá, y si ya se va a hacer, porque lo más seguro es que sí se haga, tengan presente ese tema, de qué beneficios conlleva el perjuicio que sí conlleva la centralización de la información y los riesgos a la privacidad que se tienen con ello.